Se renueva la Junta Directiva de la Asociación y hay una mirada profundamente federal en la búsqueda de representatividad en esa Junta Directiva, es decir, que integren la mayor parte de las provincias que se ocupan de estudiar las culturas hispánicas, pero también que haya distintas líneas críticas y pedagógicas. Esta vez el triduo presidencial está conformado por Gladys Lizabe de Mendoza-Uncuyo y María Eduarda Miranda y quien les habla respectivamente es como secretarias y tesoreras representantes de la UNJU. Luego tenemos entre los vicepresidentes y vocales representantes de La Plata, de Buenos Aires, de Mar del Plata, de Corrientes, de Córdoba, de Santa Fe. La asociación desde su fundación en el 86 se ocupa de promover el estudio, el conocimiento y la difusión de las culturas hispánicas con una mirada crítica latinoamericana en general y Argentina en particular. Porque si bien no desconocemos los vínculos lingüísticos y culturales con el mundo ibérico, también sabemos que tenemos una mirada, un posicionamiento, un lugar de enunciación propio. Es importantísimo tener representatividad en una asociación que, como decía, aglutina los estudios, las investigaciones, pero también los modos de enseñar las literaturas, la historia, etcétera. En general, las culturas hispánicas. Son lugares en los que uno puede abrir espacios y, de hecho, en eso estamos trabajando, en la nueva junta directiva. Abrir espacios para convocar a quienes están interesados en las culturas hispánicas pero no forman parte de la asociación. También para generar espacios académicos donde podamos encontrarnos y compartir qué estamos investigando. También para difundir y dar a conocer tanto material que hay acerca del hispanismo. Y a propósito de eso, también una de las cuestiones que nos interesa muchísimo es conservar esta mirada federal, pero sobre todo pensar en la inclusión de nuevos interesados e interesadas a la asociación. Especialmente jóvenes, estudiantes, adcriptos, auxiliares que trabajan en las distintas cátedras de las universidades argentinas, pero también nos interesan los institutos de formación docente, en fin. La idea es eso, ¿no? Un espacio que se abre desde el que podemos ser convocantes y entonces a nosotros nos interesa mucho que esto se sepa en la universidad, en la facultad, porque estamos abriendo el espacio para eso. Gracias.